Buenas chavales, estamos frente al putísimo aire, no hay intro pero hay rapidez, fluidez y precaución siempre en los actos Y os voy a enseñar como funciona aquí el Udyr Jungle, como se lo masca aquí el puto Goku para reventar a todo Dios y acabar ganando casi todas las partidas que juega Creo que llevo una win streak de 10 partidas seguidas con Udyr ganadas o así, aunque hayan sido cada X días, a lo mejor juego una partida o dos al día o lo que sea Y algún día pues no juego, pero bueno, tengo una racha tremenda de victorias con Udyr que es increíble, es impasible, es infalible Este personaje me da la victoria siempre, 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 es como que es casi imposible perder, les voy a demostrar por qué O sea, esta partida la estoy grabando y me diréis, es que Udyr, es que juegas mucho Udyr, juegas mucho Udyr, es que tío, yo quiero subir a diamante alto Y es que esto me está dando unos resultados de la puta hostia Y estoy seguro de que voy a recuperar el diamante de esta temporada, estoy casi seguro Y estoy también cabreado con vosotros, cabrones, que no habéis comentado en el anterior vídeo casi ningún comentario Creo que 5 comentarios o así, hice yo todo buen niño ahí, dije va, por los que no pudieron verme en stream Puedes ponerles un resumen, avisarles de que, de donde estoy, de que estoy streameando y demás cosas Y de que estoy en Twitch y pasarles el link, que se enteren y nada, pero nada, ni puto caso Como que ahí no hubo apenas likes, no hubo apenas visitas, tal no se compartió el vídeo Bueno, yo, de hecho era un vídeo bueno, es decir, había buenas plays y demás Pero bueno, lo que me acabó quedando, en claro, es que no os gustan los resúmenes de stream Preferís ver el stream en vivo, en directo y verme reventar ahí y ver la emoción ahí en el momento Bueno, pues, por lo menos, lo que sí que me gusta es que suscribísís muchísimos a mí en Twitch Y algunos incluso os habéis hecho cuentas para suscribiros a mí, así que os perdono el que no comentareis Lo que no os perdono es que en el próximo stream no estéis todos, porque entonces os voy a reventar la puta cabeza Streams voy a empezar a hacerlos a partir de ahora a las 7, 6 horas española No sé exactamente qué hora es en Argentina o en México esa hora Pero debería de ser una hora legible para poder ver el stream Y bueno, no sé qué más contaros ya en el tema de noticias En el tema de noticias es que aquí vamos todos burlados con el Udyr y vamos a reventar a todo Dios Mira, este en realidad, o sea, no vamos burlados con Udyr, vamos burlados sin Udyr Pero en realidad vamos con él, o sea, su espíritu está con nosotros Pero como que su espíritu no es nuestro al mismo tiempo O sea, es un dilema ahí que tiene el personaje en sí, es para que te rayes con el personaje Este personaje solo lo hicieron para que te rayes y digas, o sea, no soy Udyr, entonces ¿qué cojones soy? O sea, si no soy Udyr y estoy cambiando de forma, es que qué mierda soy Soy un bicho que sale de las cloacas A veces soy una tortuganilla, otras veces soy un tigre Y otras veces pues parece ser que soy un fénix que baila por ahí y hace el gilipollas Yo no entiendo muy bien este aspecto Pero es la puta hostia y muchas gracias al que me lo regaló Se lo agradezco de corazón y agradezco de corazón también a todos vosotros que me estáis viendo ahora mismo Que lo sepáis Siempre lo suelo decir por el final de los vídeos, pero esta vez os lo voy a decir al principio Quiero mucho apoyo y muchas gracias por estar apoyándome y demás Siento que no podamos ser más y siento que la calidad de mi canal no pueda ser mucho mayor Pero es que últimamente también anduvo con problemillas Y sigo andando con problemas a día de hoy Teemo, es que teemo me da unas ganas de reventarlo Solo por verlo ya veo que es teemo y digo ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es que te reviento! ¡Es que te reviento! ¡Pero no te lo cargues! ¡Es que no te lo cargues! ¡Que lo quiero reventar! ¡Epa, epa, epa! Ahí está, ahí está, no me hizo ni gastar El otro muriéndose ahí, casi muerto En plan, jejeje ¡Ja, ja, 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 ja! El teemo Matándolo y yo corriendo todo tranquilo Y diciendo que lo reviento, que lo reviento Pero no haciendo nada Es que no quería gastar un flash Era estúpido gastar un flash, en verdad O sea, prefiero guardar Me cago en la puta hostia Porque ese creep me fue robado Ese creep era otorgado hacia mí Era un creep de ofrenda que me había hecho Ramses hace unos años Pero el hijo de puta no quiso morir Me cago en la puta hostia Y me cago en la comercialización de bienes de los huevos Y en el puto respeto del estado Eso es lo que más importa El respeto del estado Luego sale ahí Va a venir Rajoy un día a jugar conmigo Voy a hacer una duoku con Rajoy Que en verdad No sé, debería estar guay Tengo que enseñarle unos consejos ahí de De cómo jugar al LoL Y de cómo llevar Él me dice que a Udyr no le gusta mucho Le gusta más, no sé Personajes como Orianna, Temu y demás Que tengan que estar atrás, ¿sabes? En plan, que tengan que estar atrás Y solo lanzar skills por ahí Y que se puedan marchar Por ejemplo, a Udy también le gustaba mucho Es que escapan fácilmente Eso sí que le encantan, ¿eh? Carayo, es una rata la alcantarilla Cago en Dios Oh puta Que te reviento Por no contestarme a los tuits que te mandé Le mandé dos tuits No sé por qué A Mariano Rajoy Eran serios en realidad Uno ponía Que mi polla media no sé cuántos centímetros Y otro en plan Que tenía una rata Y un ventilador Y un escape de humos en mi casa Pero eso aún así no tiene nada que ver Él debería de tomarlo como algo serio Porque es el presidente de España, ¿no? Tiene que tomarme como De manera seria Con respeto Pero no parece que me tomara de manera muy seria Así que Ahora lo flameo Y ya está Disrespect para él Y ya no le voy a enseñar a jugar al LoL Y se va a joder Me cago en su puta madre Bueno, después de irnos de la puta Ya vamos a seguir farmeando Como bien dijimos antes que hay que hacer También cogiendo farmeo de líneas Ya lo sabéis Cogiendo todo lo que podamos Vamos a hacernos super fuerte Somos como una bolita de nieve pequeñita Que como que vamos a hacernos cada vez más fuerte Y llega un punto en el que nos metemos Por el culo de la gente De manera muy fácil Más que nada Ellos se meten por nuestro culo Y ya desaparecen Es decir Pasamos por encima de ellos Y ya mueren Y no vuelven otra vez a aparecer Es como Es como atir al uno, ¿no? Pues eh Hierba que pisa No vuelve otra vez a nacer Pues lo mismo aquí Y Udyr, el tío que pisa La cabeza no le vuelve otra vez a salir del sitio O sea Boom Le deja la cabeza descolocada Fijaros que cada vez que con Udyr matáis a un personaje Como que se le Como que se le gira la cabeza un poco Así de Es así Algo Algo increíble Es un Un efecto tener en cuenta No sé por qué Pero me parece algo importante Vale Vamos a ir para arriba de nuevo Porque ese Teemo debe estar tocando los huevos a Malfite Que flipas Porque no le deja Como tiene el veneno de mierda Le dura mucho más tiempo En salir el escudo Malfite Y Malfite en la Toblan es duro por el escudo Realmente Es lo que hace que tanque mucho Que te aguante mucho en una línea Y sin eso no tiene nada Y el Teemo gastó antes el flash Y como yo no lo gasté Ahora tengo un flash para Teemo El flash para Teemo Le voy a llamar Espera hasta que aparezca Temillo No, no Ese no está SS O sea Ese no está SS Muy bien Eso todo queda bien Me metré por aquí Que creo que no me ve No me ve por aquí Ya veréis Vengo por aquí Él no es nivel 6 Sí, sí que es nivel 6 Cago en su puta madre Nah, nah Este se fue para base o algo Porque no es normal Me cago en tu puta madre Teemo ¿Dónde coño estás? Da igual Yo voy a venir por aquí Está el bichito este Este bichito es importante Ahí está, ahí está el Teemo Ahí está el Teemo Da Teemo Hay que reventarlo Go, go por él Go por él Que no me quiero comer la seta Boom 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 Explotó el Teemo Explosión de viernes con Teemo Increíble Increíble Paco Lamas Manolo González Comentando Y se nos está yendo de las putas manos Porque vamos a reventar el puto micrófono Y me voy a cargar a mi abuela Que está enfrente mía Y ya está Porque estoy loco Ya está Tenía que decirlo en algún momento Esto tenía que pasar en algún momento Y lo siento mucho por asustaros Pero Soy una persona Completamente leal A mis hábitos Principios Y masturbaciones varias ¿Vale? Voy a intentar tirarle esta torre No puedo tirársela Vine un Warwick Aquí intentando matarme Le bailo Ay no, no le puedo bailar Ay, 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 ay Cómo pega Dios, me mata Yes Yes No, 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 no Ahora sí, ahora sí Ahora sí No, el maná Mi maná Mi maná Me mata Al final por intentar entrarle Yo pensé que me iba a dar el maná Para tener dos kills Por lo menos en medio del combate Pero me di cuenta de que Coisa muy cara Tuve que haber tirado la estunearla Y marcharme Fue mi culpa en realidad Pero bueno, no pasa nada Al Warwick hay que fedearlo Que es un lobito Los lobos Siempre hay que darles de comer En plan, se dice que son cookies Hay que darles siempre de comer Para que te vengan a tu mano después Y les metas un hostiazo Y les revientes Ahí contra la pared Un día Un día estábamos en el colegio No es por meterme con nadie Ni por el ritmo de la gente Que tiene algo de obesidad Por así decirlo Porque no lo puedo llamar de otro modo Estaba buscando otra palabra para decirlo Pero un día Es que me acaba de parar por la cabeza Porque me acaba de hacer gracia No tiene ningún sentido Estábamos Estábamos en mi colegio Y nada Estábamos en el pasillo del colegio Estábamos todos empujándonos Y demás Y de repente Enganchó un chaval O un chaval gordito Lo cogió Lo enganchó Porque estaba empujándolo Pero una cosa más Lo de rara Y lo tiró contra la pared Del pasillo Y nadie dijo Absolutamente nada Todos se quedaron callados En plan Una de las escenas Más traumáticas Y raras de mi vida Pero me acaba de hacer gracia Ahora mismo Es que no tiene ningún sentido Porque nunca No sé Mi colegio no es aquí No sé Aparece una escena Nicky Me acabo de recordar Una escena típica Nicky a Gunsta En plan Oye Fuera de mi bar Fuera de mi parque De mi ghetto Y además los tompeó Contra la pared Me cago en Dios Lo reventó Yo no sé No sé que tenía Con el chaval Ese día Pero yo creo Que le tocó Un poco los cojones Que estuviera gordo En la fila Y que él no entrara Por su culpa Entonces dijo Me cago en la puta Sal gordo de mierda Que si no yo Tengo que estar aquí apretado Entonces lo tiró Yo lo siento muchísimo Respet Respet Y rip Porque creo que ese chaval Murió en ese momento Se lo tuvieron que llevar Y bueno Acabó muerto Madre lloró bastante Y tal Pero bueno No se pudo hacer más Nadie lo pudo salvar Le dijeron Señora Este es su hijo muerto Y bueno La señora como que lloró Un poco y tal Le supo un poco fuerte La escena Pero va No pasa nada Todo se acabó controlando Con el tiempo Bueno se nos está yendo Un poco de las manos En realidad no pasó nada De esto Me lo estoy inventando Completamente O sea lo del chaval gordo Sí pero me cago en la puta Hostia Aún sigo Con un catarro atroz Dale Dale al mierda Voy a esquivarle Digo que las puso por aquí Va va Al mierda Al mierda No Tiro la ult El malpete El que te reviento Fue el malpete a fuego Bueno Este se hizo la mierda Esta me da igual Me voy a meter en su jungla Le voy a robar Le voy a robar algo aquí Tu jungla es mía Ahora me Tu jungla se convierte en mía Ya está Jeje tío Nada y aquí estamos en platino 1 Pero me da exactamente igual Me voy a meter en su jungla Porque además veo que están todos Por ahí peleando en el dragón Y demás haciendo el mongolo Por ahí Y a mi no me sale De los putos Voy a ir para arriba Y vamos a matar al Teemo O no Voy a ir para ahí Que más divertido Es más divertido Venir para aquí Ven Vamos Se lo mata Que lo mata Que lo mata Dios Que si es un puto Si es un puto Supor tío Es como grita el Warwick Warwick Me cago en la puta hostia Y se va Que no pude hacer más Si hubiera ido a comprar a base Hubiera tenido más ítems Pero Ponemos el escudo Para que no nos golpe la torre Esta partida Se nos ha ido mucho De las putas manos En el sentido Tanto táctico Como intelectual O sea En esta partida No estamos filosofando En esta partida Estamos diciendo gilipolleces Como putos panes Y a ver si Warwick Empezó en el blue Y me puede hacer un favorcito Y regalarme este blue bonito Además rimó y todo O sea Soy increíble Me la puedo marcar y todo Yeah nigga Yeah nigga Yeah Y vamos a ver Vamos a ver Porque estos quieren hacer el Drake Probablemente en algún momento Y el Teemo va a tener que bajar para abajo Porque si no Este blue va a desaparecer Ese blue va a salir de un momento para otro Y es mío El mío porque soy tonto Y lo hice tarde A ver Voy para ahí Voy para ahí Voy para ahí Malfite Malfite esta vez sí Malfite esta vez sí Malfite Malfite Mee Y otra vez Y a la La caza del Teemo Llevamos toda la partida Matando al Teemo El Teemo es Mi cajita de sorburos para ganar oro Es mi Lo encontré como algo muy fácil Para sacar oro de él Está pushando demasiado Tiene al Malfite ganándole la línea Y es lo típico El típico jugador que gana la línea Y le revienta Porque su personaje en realidad Le hace counter pica al contrario Pero en realidad Está le pushando la línea Como un puto loco Y en algún momento Viene el jungler Le gankea Lo revienta Y después le echa la culpa A su equipo De que nada le han gankeado Y ya está Esa va a ser su excusa A partir de ese momento Cuando realmente gankear Un Malfite debajo de torre Y más cuando el Udyr Está gankeando Y se está llevando farmeo Está llevando kill Y si es muy superior Al Tempo Llega de un punto Pues obviamente Que no puedes Hacerle gankeos Ni le puedes tocar Los huevos Debajo de una torre Que os mata a los dos ¡Estáis loco! El Tempo y el Warby Contra el Malfite Lo revienta Los deja en el sitio Chaval Cuando se acabe el stun del Warby El Malfite tira la R ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vaya daño! ¡Buah! Tuviste que haberlo tirado antes Tío ¡Madre mía! ¡Error! 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 ¡Freybrutrao! ¡Freybrutrao! ¡Oye! Y yo tenía 3.000 de oro Para meter A ver Vamos a ver Que estamos un poco zumbados Si se nos está yendo La puta mano hoy De la puta legumbre De la puta fregona De la puta sartén Pero da igual Tengo ya el item de jungla Tengo las botas 91 crips a minuto 14 Que era una de nuestras intenciones primarias Y estoy fedeadísimo Tengo El Malfite está un poquito menos Fedeado en cuanto a crips Pero también es verdad Que este tío no sabe farmear O sea, el Malfite realmente no es bueno Simplemente vi una línea Que estaba fácil de ganar Y le ganqué No me interesó que el Malfite Cogiera kills Y nada El Malfite se sacó supports Y con eso digo yo Que aprovechará el farm Que le saca el Temo Pero Malfite con el tiempo De hecho Malfite Pasó completamente del Temo Se empezó a hacer todo Residencia mágica Da por hecho que Temo Si Temo No, Temo está jugando Por ataque speed Temo pega con todo Más o menos Es un toca huevos Pero mundial Pero sí, más que nada Pega con AP Eso sí que es cierto Porque su R es con lo que pega Y al fin y al cabo Probablemente se hará Diente de Nashor Y esas mierdas extrañas Vale, me salió el blue El contrario también está Pero me da exactamente igual Vamos 5-7 Está bien Opa 5-7 Nosotros estamos en el equipo derecho Que es el azul Así que sí vamos ganando Nosotros vamos 5-7 ganando Así me gusta Vale, equipo azul Siempre es el tuyo Claro Vale Y si estás en el lado izquierdo Estará a la izquierda Tu equipo, ¿no? Digo yo Ahí está Venga, ahora le puseo la línea Como un puto loco Porque se marchó para base Y le va a llevar tiempo Llegar GGWP Porque que van a rendirse O qué Venga, vamos, vamos Puseo Puseo a fueguísimo Dios Dios mío Venga Boom Dice el pavo ese Que estás murfeando Al Alistar Dios, qué bueno es Alistar Increíble Se marcó la partida Increíblemente Y mira, el temo arriba Y el otro Uf, buenísimo Buenísimos 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 Epa Hostia Y me quedé yo quieto Y todo Es que joder Estaba el Cho'gaz ahí Venga, va, va Tío, que tenemos daño No No me cedas así Cabronazo Que va Hizo bien Porque se echó para atrás A esperar los creeps Y yo mientras me puse Como un puto loco Pero bueno Yo puedo recuperar vida Pero no mates a los bichos Que yo recupero vida Con ellos Cabronazo Este pavo no sabe Que tengo Hydra Yo creo que nadie se espera El daño que tengo Realmente Así que Están zumbados de la cabeza Y como me encanta Guardar flashes Pues Tampoco gasté mucho flash Esta partida La verdad es que creo Que lo gasté dos veces El flash en toda la partida No me hizo falta más veces Y como los otros lanes Entre comillas Jugaron bien Pues tampoco hay mucho que hacer Esta partida ya está ganada De por sí La única lane que tenía Complicación Que era la del Temu La lió El warrior Tampoco lo hizo súper bien Y Quien más anda por ahí Quien más anda por ahí Que la lió El azir no hizo mucho Y la ven Claro Es que estos tampoco Están muy decididos Estamos metiendo El Temu otra vez muerto Uy 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 Vuelan Vuelan, 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 vuelan Vuelan pollo Vuelan pollo Pero déjame pasar Me quede enganchado en el choc Haces tan grande Que me quede enganchado en el Tanquea, tanquea ahí por mí Tanquea, tanqueame puta Tanqueame guarra Cerda Ahí está, si me gusta, si me gusta Imaginaba que haría eso Me lo esperaba Si era bueno haría eso Yo contaba En realidad No tiene ni puta idea de que iba a hacer eso Pero yo tengo que decir que sí Y ya está, nada Estos No han defendido nada Y las finales Estamos todos juntos así Hacemos las cosas como tenemos que hacerlas Nadie muere Freepiqueado por ahí A partir de X minuto Que es cuando las muertes ya duran más tiempo Y joden más Pues nada Seguimos tirando cosas Tiramos torres Inhibidores Y ni manera de hacer nada A minuto 18 La partida se acaba 129 Chris A minuto 18 Bueno No tenemos poco daño Tampoco Epa Mira Visteis el daño que hace la puta Q Cómo queda el daño desangrado ese Dios mío Dura muchísimo ese daño Y no tenía rojo ni nada Que me diréis Eso fue el rojo cabrón No, no fue el rojo Ahí viene Ahí viene el Warwick Y ya sé por quién viene Que va, no va a venir Yo creo que Reivio ya no viene Ni por nosotros Ya dice Yo creo que esto es Mira se va por ahí a dar una vuelta Se va a pasear Peluquerías Warwick A pasear por ahí Antes de minuto 20 Si que era Jeje Antes de minuto 20 Ni 20 les dimos Vaya paliza Palicita No hizo falta Ni coger kills Ni nada Simplemente amenazarles Con el daño No hay más Y al final Como siempre 9,7 casa Que yo de oro Es decir Si la partida No llega a ir muy bien Y el equipo contrario Estuviera fedeando Y demás O sea El equipo mío Estuviera fedeando Y demás Os aseguro Que la partida Acaba rápido Por el simple hecho De que Con 9,7 Ks de oro Le sacaba 4 Ks de oro A cada uno Al máximo del equipo contrario Le sacaba 4 Ks de oro Madre de labor hermoso O sea Al Warwick si muy atento A hacer cosas en las líneas Y a meter herres por ahí A tocar los huevos Y a tocar los cojones bien Pero vamos Lo de ganquerro De farmear Y eso que es un personaje Que farmea muy bien No se le daba bien Para nada Estuvo muy A lo mejor quizás muy atento En las líneas Y yo luego le sacaba 3 niveles Ese es el problema Y 2 niveles al midder 2 niveles al top En el Es que tampoco me hubiera preocupado Que los demás fueran muy bien Como máximo La Bain La Bain si que me hubiera preocupado Que hubiera Que hubiera decarrileado Pero esta partida La vi sobre el Temo El Temo es Era matarlo El Cite coge mucho tanqueo Y joder Chogaz es muy raro Que pierda la línea Es un personaje muy muy fuerte Y el tío dijo Que sabía jugar en la lobby Así que yo me fíe de él Y bueno En plan No hizo mucha falta Aparte teniendo un Azir Azir es un personaje Que como le vaya a gankear yo O le voy con flasso Es casi imposible Y normalmente cuando hago Gankeos en línea Sobre todo Es cuando veo que una línea va mal Cuando una línea empieza a ir mal Un poco Es cuando yo cojo mucho nivel Y entonces intento Aprovechar Cuando ese tío Está todo el rato matando Y demás Y dando a coger kills Y demás Y no sacando farmeo Ni experiencia Es cuando intento yo Coger farmeo Y experiencia rapidísimo En la jungla Y poder intentar sacarle En algún momento nivel O llegar a su nivel Y a su capacidad de objetos Y poder reventarlo Y sacarlo de línea Y es cuando le sacas 500 de oro El midder tuyo Recibe 250 Si lo mata el 500 O lo que sea Y ahí reventáis la línea Rompéis torres Porque el tío Como tiene más nivel Que tu midder Está mucho más tiempo muerto Etc etc Y es cuando puede sacar O sea que aunque ellos Tuvieran más ventaja En la partida La partida no acabaría A minuto 19 Como acabo ahora Eso está claro Pero que se acabaría igual Que esto era una puta Estompeada igual Que íbamos a reventarlos En el momento que llegaran A Tefes La única vez que tuve Un enfrentamiento con Warwick Así un poco Entre comillas justo Yo no tenía ni comprada La Hydra Ni comprada el item de jungla Que joder Son 80 más de daño Casi 90 Más o menos 90 más Si son 90 Son 35 más 45 Son 90 de daño No 80 80 Yo creo que estoy equivocado Yo creo que son 80 Si pueden ser 80 de daño Pero bueno Son 80 de daño Que se nota mucho El robo de vida Y todo eso Que yo con Warwick Cuando me peleé Contra él No tenía robo de vida Yo sé que lo tenía También las veces Que me peleé con él El tema del maná Pues me jodió bastante Pero bueno Esas kills Tampoco me importan mucho Porque son 300 de oro Cuando yo después Voy a un bar de Gamamentos de jungla Y recupero ese oro Es un fallito Es un fallito Pero un fallito mínimo Viendo que también Viendo que también El otro jungler Tampoco era muy bueno Más que nada Ya me estaba riendo Cada vez que lo veía Bueno Y así Pues se ganan partidas Fácil también En el momento que No estar todo el rato Tampoco en la jungla Farmeando Cuando veas los gankeos Pues cuando veas Gankeos freeze Y fáciles de hacer Pues los haces Y demás Tú los tomas Tomas las kills Que hagan falta Si las líneas Pues van mal Pues también intentas ayudar Tirando a pasado el tiempo Y demás Pero siempre a tu rollo Después Cuando siempre que puedas El split push También funciona muy bien El ir rompiendo torres Rompiendo inhibidores Eso es lo que ganan las partidas Y cuando tenéis que hacer Split push Pues simplemente Cuando veáis Que vais bien en la partida Y que podéis hacerlo Da igual Este el top Este o lo que sea Porque vosotros vais a por él Y en algún momento Siendo con el Udyr Como poder Como es Siendo como es este Udyr O el top O el top Muy fedeado O es que es casi imposible Que te maten uno contra uno O es que es imposible Y me dirás Que te coge debajo de torre Pues no te coja debajo de torre Hazle el bite Para que te salte encima Antes de que le golpees Si quiera Y después Cuando te echas para atrás Le peleas detrás Y intentas bajar la vida que puedas Y le vas poquito a poco Usando el robo de vida Para bajarle en la línea Y que él no pueda seguir Porque el robo de vida No está llevándose en este meta Así que aprovechalo En tu beneficio Precisamente el robo de vida Es muy importante Para hacer split push Es una de las mecánicas Más importantes Y por eso llevo la hidra yo Bueno chavales Espero haber respondido Algunas preguntas Y os quiero muchísimo Perdonos por no tener intro Pero es que la intro No creo que hiciera Muchísima falda tampoco Aquí tenéis El tema del oro El 6-2-2 Y todo El score El oro 9,7k Y tal 135 de far minuto 19 Como tienen que ser las cosas Así me guste Dios santo Vaya puta pasada Estábamos loquísimos Estábamos todos locos Bueno Os quiero mucho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Abuuu!